La Información Internacional, con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Central FM, Equilibrio. Mi queridísima Adriana Braniff, te saludo con el gusto de todos los días con esta Información Internacional. ¿Cómo estás, Adrianita? Muy bien, Pedro, te saludo también con muchísimo gusto. Y bueno, pues ya estamos en miércoles, ¿no? Miércoles de números, Pedro. A la mitad del camino, mi querida Adriana. No, eso ya tiene... Ya tiene dueño, ya tiene copyright. Ya tiene copyright. Oye, Pedro, hoy vamos a tener noticias financieras, porque en el curso del día se van a dar los índices de la inflación de Estados Unidos del mes de julio. Y eso, pues ya sabemos que es una información importante para México también, porque pues todo esto repercute en el ámbito internacional. ¿Cómo está el tema en Estados Unidos? Pues es una cosa que no tiene precedente histórico en el momento en que se van a dar estos números. ¿Por qué? Porque estamos en un momento inflacionario fuerte, a nivel mundial, por supuesto, pero también en Estados Unidos este nivel inflacionario está alto, pero con algo que nunca se había visto anteriormente, que es esta gran cantidad de creación de empleos. Y se dieron los números la semana pasada, solamente en julio, 528 mil nuevos empleos. Eso es algo, un escenario que no se conocía. Normalmente es inflación con pocos empleos y con índice de desempleo alto. Y lo que tenemos ahorita es inflación con gran creación de empleos, de un récord que nunca se había visto, y con tasa de desempleo muy baja, 3.5 por ciento de desempleo. Esa tasa, ese índice no se veía, Pedro, desde 1969. Es más, ni habías nacido tú todavía aún. Cuando se daba esta tasa bajísima de desempleo, ¿no? Entonces, este es el escenario en el que se van a dar hoy los números. Estaba yo leyendo los datos que da BlackRock, que ya sabes que da datos económicos. Y lo que decía es que el reto de la Reserva Federal, hoy en Estados Unidos, de la FED, del Banco Central, pues es realizar este aterrizaje que ya sabemos, el Banco Central trata de moderar esta inflación subiendo las tasas de interés. Y van a tener que hacer este aterrizaje suave, porque de eso se trata, no de que se estrelle el avión, ¿verdad? Este aterrizaje suave de la economía en una pista, y así lo ponía BlackRock, en una pista que no se ha estrenado. Y esta pista que no se ha estrenado es este ambiente de alta creación de empleos, bajo desempleo. Y entonces es algo nuevo que nunca se había visto y están tratando de experimentar con este asunto. ¿Cómo estuvo el tema? ¿Qué se espera? Se espera que los índices sean un poco mejores que el mes pasado. Se espera, dicen los economistas, que ya llegamos al pico. Vamos a ver en el transcurso de la mañana si es así. Por ejemplo, ¿por qué? Porque la gasolina ha empezado a bajar, y lo has visto tú en Texas, lo he visto yo aquí en Florida, 20% en julio. Ahora el galón a nivel nacional está en 4.3 dólares el galón. Las cadenas de producción comienzan otra vez a mejorarse, a componerse, a desquebrar, o sea, estaban desechos, empiezan otra vez a organizarse. Esto es bueno y, bueno, como te digo, se espera que ya llegó al pico la inflación. Nada más para recordar, el mes pasado, en junio, nos daban los números de la inflación 9.1%, 9.1%. ¿Qué se estima? Dentro de las próximas horas, un 8.7%, que aún es alto, pero aún así es más bajo que el 9.1%. Vamos a ver si es así. Y dependiendo de eso, la Reserva Federal, que tiene su junta mensual en septiembre, decidirá si aumenta las tasas de interés ya por tercera vez, ya sería la tercera. O se mantiene, se espera que se vuelvan a aumentar, por supuesto que todavía la inflación está aquí y esas noticias las vamos a tener después de que se conozcan estos números del día de hoy. ¿Cuál es el factor salvaje? ¿Cuál es el gran culpable? Podemos decir la carta peligrosa, pues es el petróleo. El petróleo ha sido el causante de esta gran inflación, pero pues como ahora el precio del petróleo ha ido bajando, pues esto es un buen indicador, aunque el precio del petróleo, pues sabemos, Pedro, depende de los eventos geopolíticos que tenemos ahorita. Y entonces esto es incierto porque tenemos, por un lado, una guerra en Ucrania que todavía no termina, con un Volodymyr Zelensky que hace dos días propuso que todos los rusos fueran expulsados de todos los países, que ya no se les permitiera la entrada, lo cual es un tanto radical. Y por otro lado, tenemos a esta tensión entre China y Estados Unidos por la reciente visita de Nancy Pelosi a Taiwán, que evidentemente estos factores hacen incierto el precio del petróleo y hacen incierto el futuro de la economía mundial, Pedro. Oye, Adriana, pues creo que creo que sí estaremos viendo hoy definiciones en términos económicos. También se espera que el Banco de México hoy haga un anuncio en torno a ello sobre las alzas de la tasa de interés para tratar de contrarrestar una inflación que es evidente. Sigue. Bueno, veo que ya China ya anunció el cese de las prácticas de guerra que estaban haciendo en las costas de Taiwán. Pero sobre todo ahorita la comidilla de todo es qué ha pasado con la redada de Donald Trump, que ha seguido siendo el tema y que lo ha fortalecido importantemente dentro de su base para poder volver a contender a la presidencia de los Estados Unidos. Sí, el tema es la redada del siglo, así lo podemos poner, la redada del siglo, que es a la casa del presidente Donald Trump. Decían, Pedro, porque se han seguido saliendo detalles de lo que sucedió el lunes por la noche, que se metieron hasta el clóset de Melania a buscar cosas, ¿no? Al wardrobe de Melania, que ahí realmente lo único que pudieron encontrar, pues es este, pues ropita, ¿no? Ropa que le gusta mucho a Melania. Pero aún así se llevaron varias cajas de documentos, ¿no? Sí, se llevaron 10 cajas de documentos. Esto aunado a otras cajas que en enero se habían llevado, que ya se habían llevado, o más bien Donald Trump había entregado 10 cajas en enero, o 15 cajas, donde había todo tipo de documentos. Entre esos documentos había cartas de Barack Obama, estaban las cartas que le mandó Kim Jong-un, cartas Beautiful Letters, que le mandó el presidente de Corea del Norte al presidente Trump. Y decía que ya era todo, que ya no tenía más. Pero al parecer están manejando el Daily Mail, por cierto, hoy en la mañana manejaba, que había un informante dentro de la Casa Blanca, como le dicen, ¿no? No, perdón, dentro de Mar-a-Lago, como le dicen, The Rat, que dijo que había más cajas todavía. Y entonces es por eso que se hace esta redada, porque presuntamente había más cajas, y se llevaron 10 en un sótano que tenía ahí el presidente de Mar-a-Lago. Se llevan 10 cajas. Vamos a ver qué dice. Pero, bueno, lo importante de este tema, y lo que me gustaría comentar contigo, es cómo se ha polarizado el país con esto, Pedro. Porque, pues, ha habido una... Esto que dices, que fortaleció a Donald Trump, pues sí, puede ser que sí, porque estamos viendo ya muchos republicanos que son, pues, contrincantes de Donald Trump, sobre todo en la aspiración a la candidatura, como Ron DeSantis, por ejemplo, que, pues, es rival de Donald Trump. Él quiere ser el candidato. Donald Trump quiere ser el candidato. Y salió a defenderlo el día de ayer, después de la redada, dijo que esto era un asunto de una república bananera, que esto no podía ser. Tenemos hasta Mike Pence, el vicepresidente, que se separó de Donald Trump, porque, pues, ya sabemos que él pedía que lo lincharan ahí el 6 de enero. Las cortaron total y absolutamente. Mike Pence también opinó que era desastroso. Muchos demócratas también se unieron a este asunto de decir que lo que estaba haciendo el Departamento de Justicia era total y absolutamente desconcertante. Nunca ha visto antes. Y sí, nunca lo hemos visto. Y la pregunta es, y se la pongo sobre la mesa, si realmente el objetivo de eso, y es lo que se está manejando en lo que se dice en Estados Unidos, si era recuperar documentos o algo más, o se buscaba algo más. Sabemos que el hecho de remover, quitar documentos, destrozarlos, alterarlos, documentos de orden clasificado, como los que se llevaban a la Casa Blanca, podrían impedir a Donald Trump volver a ser aspirante a la candidatura y eventual candidato del Partido Republicano. Pero la ley, como ya sabes, tiene muchos recovecos. Así que, que te encantan los temas legales. Pues podría librarla por ahí el presidente y volverse a postular en una de esas. Pero hay otro asunto que está enfrentando y hoy es noticia también en Nueva York. Hoy enfrenta una investigación en Nueva York. Va a declarar, va a declarar ante un juez en Nueva York, que justamente, pues esa es la vieja historia, Pedro, que ya lleva años de que el presidente Donald Trump inflaba el número, el costo de sus propiedades para pedir préstamos y después los bajaba y los manipulaba para pagar menos impuestos. Todo esto que era realizado por su exabogado, el bulldog anterior de Donald Trump, que era Michael Cohen, que acabó en la cárcel, por cierto, enojadísimo con Donald Trump, él fue el que dio a conocer esos asuntos. Bueno, hoy va a declarar en Nueva York el presidente Donald Trump. Es por eso que estaba ahí, en la Torre Trump y no en Mar-a-Lago, cuando hacen la recordada del siglo, allá en su casa. Y vamos a ver qué pasa de esto, porque pues hay dos escenarios. Que esto se centre solamente en los documentos de su casa y que se pueda librar, o que sí afecte su candidatura. Vamos a ver, y sí, es el tema de la comidilla política, como bien tú dices, aquí en los Estados Unidos, Pedro. El tema es si lo va a fortalecer en una eventual candidatura, o si esto simplemente se va a sumar a los tantos delitos que tiene el presidente Donald Trump en su espalda, que no son pocos, by the way. Oye, nada más para recordar lo que le pasó al Capone, ¿te acuerdas? Al Capone, el de la mafia, no lo consignaban ni por asesino, ni por drogas, ni por vender alcohol en esa época, que era prohibido, ¿no? El alcohol era prohibidísimo, ¿no? Por eso no, lo agarran justamente por evasión de impuestos. Entonces, en una de esas, pues, por ahí podría caer el presidente Donald Trump, no sabemos. Muy bien, mi querida Adriana, pues como siempre, un placer estar contigo, platicar contigo, y los invitamos a que nos sigan a través de nuestros comentarios en la página de YouTube, en Central Equilibrio, ahí nos pueden ver todos los días mi compañera y muy querida amiga Adriana Brannes, y un servidor, estamos ahí para platicarles. Gracias, Adriana. Un beso para ti. Gracias, Pedro. Correspondida, correspondido. Te mando un abrazo.